El ascenso ya quedó atrás, tanto la euforia como la impaciencia por volver son cosas del pasado. Sin embargo, en Córdoba el desafío se renueva permanentemente porque en su retorno a Primera División la afición le exige a su equipo que no frustre sus expectativas. El Córdoba se enfrenta ahora con el desafío de conservar la categoría. Albert Ferrer considera que con los refuerzos y la inversión realizada, el Córdoba podrá competir en igualdad de condiciones con hasta ocho equipos de Primera División. Yo creo que en la afición se debería encontrar un equipo competitivo como el año pasado y que fuera capaz de jugar mejor a fútbol. Ese es un poco el objetivo nuestro. Y en cuanto a los rivales, más al lado de tres o cuatro, yo creo que si somos capaces de competir, esos tres o cuatro se pueden ir hasta ocho y diez. Yo creo que podemos ser capaces de competir en nuestra liga con ocho o diez equipos. Si es cierto, los seis o siete, ocho de arriba va a ser muy difícil que podamos competir en cuanto a objetivo. Luego puedes jugar con ellos y ganarles. Pero en cuanto a los que estaremos por ahí en esa zona, yo ampliaría al grupo a ocho o diez tranquilamente, que podamos competir con ellos. Ferrer avisa que el Córdoba empieza de cero y que no se puede vivir de lo logrado. Es consciente de que su equipo a priori va a sufrir y por ello será un año difícil. El objetivo será convertir al Arcángel en un fortín, un campo en el que le resulte difícil al equipo contrario sumar puntos. Ferrer cuenta para ello con jugadores que sabrán combinar la posesión de balón y la solidez defensiva y con una afición ilusionada con el juego de su equipo. Sí, es muy importante. Sigue es cierto que en segunda nosotros conseguimos muchas victorias fuera de casa, pero pocos puntos en casa. Yo creo que la primera división sería importante que cuando un equipo venga aquí a Córdoba que les cueste sacar puntos de aquí. Entonces yo también entiendo que llegamos a una situación en un momento un poco complicado y había mucho un tema de trasfondo que nosotros nos lo encontramos, pero no pudimos generalmente gestionarlo como queríamos. Pero yo entiendo que ahora, después de lo que hemos conseguido con la afición, empezando de cero, un proyecto bonito y nuevo, estoy convencido de que la afición va a apoyar desde el primer partido.